El gobierno de Venezuela tiene mucho más para ganar que para perder con la realización de un referendo revocatorio este año y la liberación de presos políticos. Así lo aseguró el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en entrevista con la France Press. Tenemos que ver una perspectiva de mediano plazo, cómo los principales temas de Venezuela pueden ser resueltos. Esto quiere decir cómo se implementa el referéndum revocatorio, la gran salida política que tiene Venezuela para este año. Ese es un objetivo que debe ser alcanzado. Cómo Venezuela llega a una situación en que ya no tiene más presos políticos ni detenidos políticos. A la espera de que se convoque una sesión especial del Consejo Permanente sobre Venezuela, que él mismo solicitó, advirtió que el diálogo tiene que enfocarse en temas reales. Si el diálogo se va a disociar de las soluciones reales que precisa la gente, si el diálogo no va a abordar los temas reales y concretos que precisa resolver el país, definitivamente no es. El diálogo por sí mismo no consolida nada. Almagro ha invocado la Carta Democrática Interamericana, que en caso extremo implicaría la suspensión de Venezuela de la OEA. Nadie tiene apetito para eso. O sea, yo tampoco lo tengo. Yo no quiero que la primera solución sea la última. Yo no quiero llegar al final de ningún proceso con dinámicas negativas y que afecten directamente la vida de los pueblos. Todos tenemos que llegar antes a soluciones. Gracias. 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 Gracias.